Y lo que todos estaban esperando mi gente, las pupusitas, ricas pupusas Miren la pupusería, pupusería Santa Fe, pero es la única pupusería mi gente Así es de que viernes y sábado los van a... ¿Qué onda mi gente? Nos encontramos en el Parque Rafael Campos En esta ocasión les voy a mostrar lo que es gastronomía y artesanía Que hacen todos los fines de semana aquí en el Parque de Sonsonate Espero que les guste, que me regalen su like y si son nuevos que se suscriban Vamos, sigamos, vamos a ver Aquí está lo que son artesanillas, venden carteritas mi gente Va a ser un video corto, como siempre le hago los videos cortitos Ahí están carteritas, miren Esto es aquí en El Salvador Ahorita les vamos a preguntar los precios por si alguien viene pues a turistear Y dice, ah yo voy a ir a Sonsonate a comprar He visto unas carteras bien bonitas, se pueden venir aquí al parque Señor, esto son los sábados y los domingos Para el sábado y domingo mi gente, todo esto, miren Hay carteritas artesanales y toda la cosa Por ejemplo esta vale 10 dólares, miren 10 dólares, 10 dólares Ahí vamos a ir a enseñar las pupusas también Hay comida, hay carteritas, monederos Le iba a preguntar a las personas pero ya vi que se les ponen a la cámara mi gente Mira que hay joyería Permiso Anillos, pulseras, cadenas ¿En cuánto anda el precio de los anillos? Desde 5 dólares A 5 dólares gente A 0 panameños La gente que para los que van a venir a turistear aquí al parque Rafael Campos ya saben Sábado y domingo verdad Viernes y sábado esperamos que sea a partir de 15 días Ah viernes y sábado Aparentemente mañana y domingo vamos a estar verdad Pero dependiendo de la lluvia El clima, ah correcto Les sigo mostrando mi gente las demás ventas Los productos que nos tienen, miren ahí estas son las pulseras Creo que ellas se hacen a mano Ahí está para Mauricio Urquilla Para que destape las pecates Tienen pinza en el Suprema, Fanta Y Estella Artor Están las monederas también Por aquí mi gente Aquí tenemos también los abanicos Miren que bonitos los llaveros Hay llaveros de Pilsener Espero que se mire bien mi gente Está lloviendo Y Andamos con la GoPro No hay problema porque llueva Pero está algo oscuro Vamos a ver si se mira bien la imagen O a ver si las gotas de agua no nos afectan Aquí hay más pulseras Yo creo que por allá venden pupusas también Ahí están los follares Miren estos llaveros que bonitos Estos llaveros se parecen a los que yo vendo Miren Son los que son un poquito más grandes y diferentes Miren estas pulseras de cuero Estas las puedo hacer yo Eso me falta tener en el negocio Pulseras así de cuero Seguimos mi gente grabando No olviden que andamos en el parque Rafael Campos Por ahí está la catedral Aquí la gente ha tapado Porque Repito Ahí van a ver en el video Que está lloviendo No porque hay variedad Aquí hay juguetes Para niños, niñas Miren van a destapar medio Gracias señor Repito Este es en el parque Rafael Campos de Sonsonate Si alguien va a venir a turistear Al Salvador De Estados Unidos De Canadá De España Se pueden Acercar a lo que es el parque Y venir a comprar Collares, aritos Argollas Pulseras Ahí están los capiruchos también Para que recuerden su infancia Ahí están los atrapasueños El pollito Miren mi gente A como son los llaveros A 1.50 A 1.50 Ya vieron A 1.50 Eso se llama atrapasueños Para mí Muy amable la gente Me ando esforzando Está lloviendo Miren me ando mojando Si no se mira bien Pues es por las gotitas Que le quedan a la cámara Miren gente Gracias señor Algo interesante También miren gente Que tienen cactus Suculentas No se como le llaman Las otras Miren que hermoso Esto le va a gustar A las que hacen contenido Con permiso De plantas Esto les va a encantar Tengo una amiguita allí Vecina Creo que la voy a mandar Para acá La que me dio chance De hacer el video De todas las plantas Miren que hermosura Miren ese Cuanto vale ese De a 10 dólares Barato barato Como la carne de gato Un paneo chulada No se si este video Va a quedar mal Porque tiene agua La cámara De todo gente De todo Igual En el mismo puesto Hay ganchos Como con chongas Más llaveritos Ahí está Yo creo que es Nayib Bukele Ahí está Nayib Bukele Miren que chulada Mi gente Que bonito Todo Fíjense que yo venía A hacer un video A otro lado Y me dijeron Que no podía Porque no estaba el dueño Pero Me dijeron Que le iban a decir Gracias Aquí hay más juguetes Aquí hay más juguetes Miren carros Chinchines Pollos Pelotas Miren gente Aquí venden Estas cosas Que me gustaban A mi cuando estaba Pequeño Como se llama Me he olvidado Algodón De azúcar Ahí está la máquina El video Lo van a escuchar Mutearse por rato Porque hay música Pero miren Pero miren que rico Ahí están las palomitas Palomitas De maíz Para misión Y lo que no puede faltar Mi gente La fruta Ahí están jugos También De naranja Y lo que todos Estaban esperando Mi gente Las pupusitas Rica pupusa Miren la pupusería Pupusería Santa Fe Pero es la única pupusería Mi gente Así que viernes Y sábado Los van a encontrar aquí Los que vengan A pasear De otro país De otro departamento Pueden venir Para Sonzonate Al parque Van a encontrar Lo que son Gastronomía Y artesanía Huevón Regalame tu like Ahí están Miren las pupusitas Ricas Buenos días Señor Con permiso ¿A cómo son las pupusas? 3 por 1 dólar 3 por 1 dólar Gente Están baratas Gente Hoy no van a hallar De 3 por 1 dólar Solo encuentran De 60 A 1 dólar Vamos a probar Fíjense Ahí me hace 2 Revuelta Esperen al final Del video Vamos a comer Las pupusitas Yo les voy a dar El ok Si están buenas Ya me dieron la pupusa Mi gente Yo me como 4 o 5 Pero ya desayuné Ya desayuné Pero las vamos a probar Les vamos a ver Si están buenas O no están buenas O no están buenas Está ocupada la mesa Por eso no me he sentado allá Está ocupada Pues lo está Saidi En la�� ¿Por qué es así Muchos也是 No están las puntas Los Hasta la próxima Lo Flash ¿Por qué? Lin Cruz Cruz Of Cruz Cruz Ella es para mí, hoy no quisiera Tan rica, tan rica y lo que es el principal Que tiene chile y cultivo Picharrón, frijones, que hacen, hasta luna No olviden regalarme su like, comentarme que les pareció el video Siente que quedan todos invitados Al parque Rafael Campos con su gastronomía viernes y sábado Buen provecho Al final les dejo dos videos para que lo toquen Y lo lleven directamente al video Bendiciones, regalame tu like Suscribite Y ya soy aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!